Si te vas No, 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 no me voy a matar Sabes, mejor Llévate si quieres el televisor Mientras haces la valija Escucha esta canción Si te vas No, 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 no te voy a extrañar Sabes, mejor No queda otra que en la separación Si te llevas la cama, chuchi Déjame el colchón Te llevas con tu amiga Feminista perdida Tus modernos inventos Que son puro cuento Si te vas No, 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 no voy a llorar Sabes, mejor Yo desconocía Tu inclinación Te decidiste Te definiste Sos feminista Y yo machista Andamos los hombres Y yo soy rabia en el corazón Y yo soy rabia en el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!